París despliega todo su encanto para su semana de la moda, allí con la Torre Eiffel de fondo y Saint Laurent ha presentado sus nuevas creaciones en la noche de este martes. Sofisticación y elegancia para dejarse y dejar ver, cita con la moda en la capital francesa que abrió otro de los grandes, Dior, mucho más informal y colorido. La firma une en su nueva colección los reflejos de la luna y el mar.